Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, contentos, alegres, aunque la noticia que os voy a dar hoy no es nada alegre. La guerra ya ha empezado chicos y esto no es mentira, está cotejado, está confirmado, tenéis el enlace en la descripción ya que nosotros siempre damos las fuentes de las cuales nos basamos a dar las noticias. Sabéis que en este canal se ha promovido, se han hecho revueltas, se han reivindicado muchísimas cosas, entre ellas la libertad de expresión y la libertad de compartir archivos entre personas. Hemos estado siempre contrariados contra la ley SOPA y también contra la ley ACTA y cuando nos enteramos que la ley SOPA se había enfriado nos dimos un descanso, una alegría para el cuerpo. Pero desgraciadamente esto solamente es el principio, ya que hay una ley peor que se llama ACTA, ya lo he dicho antes, que lo que hace es arremeter con todo el proyecto para prevenir el contrabando ilegal. Este acuerdo ha sido firmado hoy por 22 miembros, incluido Estados Unidos y en el día de hoy en Tokio. Os comento un poquito lo que haría la ley ACTA en todo esto de la pilatería, ¿vale? Permitidme que lea un poquito y os explique después, ¿vale? ACTA traería consecuencias muy nefastas no sólo para las organizaciones dedicadas al pirateo, sino que también para las personas que descarguen o tengan material que viole derechos de autor, vamos, nosotros. Se llegaría a establecer una legislación transversal para los países participantes en el acuerdo. Uno de los puntos que genera más conflicto entre sus desastres es que en la frontera de los países podrían revisar tu notebook, smartphone o reproductor de música para encontrar material ilegal. Y en caso de hallarlo, sería legal requisarte el dispositivo o incluso destruirlo. Es decir, con esta ley lo que hace es que haya una especie de normas que, por ejemplo, en aduanas, cuando te registran al bolso o te registran cualquier cosa, te pueden registrar tu iPod, tu iPhone, tu iPod Touch, tu móvil, lo que sea. Y si contiene música pirateada, programas pirateados, cualquier cosa que resulte nocivo para el contenido o que puede ser calificado como contenido con copyright es igual a ilegal, te pueden requisar tu teléfono móvil, tu reproductor multimedia, lo que sea, incluso te lo pueden destruir en el momento. Ahora mismo hay 22 países que han firmado este acuerdo. Os los leo para que sepáis cuáles son. Unión Europea, hay 22 países. Asistieron a una ceremonia en el Ministerio japonés de Asuntos Exteriores. Los cinco estados restantes, miembros, Alemania, Chipre, Países Bajos, Estonia y Eslovaquia, que se espera que se firme pronto. Ahora la Unión Europea se une a otros sindicatos y otros signatarios como Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y los Estados Unidos de América, que se inscribieron en este tratado en octubre del 2011. Chicos, la guerra está desatada, la veda está abierta y van a ir a por nosotros sin ninguna compasión. A mí, de verdad, yo ya no entiendo. Los únicos que van a salir perdiendo son ellos porque nosotros, para escuchar una música, para escuchar cualquier cosa, siempre nos metemos en Internet. Estamos en crisis, señores. Y lo único que hacéis quitiándonos este derecho de compartir archivos, que compartir para nada es robar, es crear la crisis y agravarla mucho más. Porque si no podremos compartir archivos, no sabemos para qué nos va a servir Internet. Internet es nuestra fuente de información, nuestra fuente de comunicación y nuestra fuente de cultura general. Por favor, no hagáis esto porque definitivamente la estáis cagando profundamente. Así que la culpa, los responsables de toda esta crisis mundial la tenéis ustedes. Todos ellos mandatarios ricachones que no hacen nada más que putearnos las vidas a nosotros, los civiles. Así que nada chicos, podéis decir lo que queráis, podéis insultarles lo que queráis, porque la guerra está abierta. Y no sé si me van a ver, de hecho no me van a ver, pero a mí me gustaría que Anonymous adelantara este marzo negro a enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hasta que se dieran cuenta de que esta ley solamente nos va a traer problemas, problemas y más problemas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Perdón si he tartamudeado en algún momento, ya que esto no es nada fácil. Primera, para aquellos que dicen que tartamudeo y segunda, para aquellas personas que dicen que mi voz es muy incómoda de escuchar. En primer lugar, ten huevos, cojones o varios, lo que quieras, para ponerte frente a una cámara sabiendo que tienes más de 18.000 personas que te van a ver en todo el mundo comentando esta noticia. Intenta decirlo de memoria y más o menos dando tu punto de vista y sin intentar mirar el navegador donde tienes la página web de la fuente. Segunda, si no os gusta mi voz, simplemente mutearme o no veáis la noticia porque para insultar os vais a vuestra casa o a la calle. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos pronto. Por favor, comentadme, debatidme, que la veda está abierta. Chao. Chao. Chao.